El amor nunca muere de causas naturales, muere porque no sabemos rellenar su fuente, muere de ceguera emocional, de nuestros errores y traiciones, muere a causa de nuestras enfermedades y heridas del corazón, de cansancio por falta de riego, cuando se vuelve opaco y deja de brillar, entonces el amor muere. El amor muere. El amor muere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!